David Gutiérrez Guti se hizo este lunes de forma oficial con la rienda del banquillo del Club Deportivo San Roque. El técnico algecireño derrochó ilusión y ganas ante el reto de entrenar por primera vez en tercera división y señaló las líneas maestras del proyecto que se le ha encomendado para los tres próximos años por parte de Abel García, el nuevo presidente. Guti afirma que va a tirar de cantera pero que tampoco va a tirar la categoría e intentará que los futbolistas que sean de San Roque tengan capacidad para jugar en tercera estén en el primer equipo. El algecireño también tuvo palabras de elogio para los técnicos rojillos desde que el club ascendió y confía en que la nueva directiva recupere el césped del Manolo Mesa ya que ha sido un hándicap grandísimo este año. Antonio Fariza la acompaña como ayudante y su intención es arrancar la pretemporada entre el 13 y el 18 de julio. Personalmente confío mucho, es amigo mío, tengo mucha confianza en la junta directiva que acaba de entrar, está Javi Barberán que ha estado aquí hasta ayer y sigue estando aquí, sigue ayudando, sigue estando siempre cerca a lo que estoy proponiendo. Entonces yo me lo creo todo ahora mismo, yo soy optimista por naturaleza y soy confiado, entonces yo sé que el campo va a estar bien, sé que vamos a tener una plantilla competitiva, sé que se van a hacer muchas cosas bien, sé que se van a cambiar muchas cosas que otros años a lo mejor va a costar un poco más. Desde aquí pedimos cualquier apoyo, no es cosa mía, pero municipal y social, intentar hacer este año socio, intentar atraer este año más gente al campo, que haya más niños, que el San Roque esté vivo en el pueblo, que no solo sea el equipo que viene aquí los domingos y echa un rato y la gente después esté alejado del equipo. Yo creo que hay que acercar un poco al club, a la gente. Gracias. Gracias.